Hola amigos, este 26 de enero se celebra en México el Día del Chef y si me preguntan a mí qué es lo que me ha gustado a mí de ser chef pues en verdad yo siento que no es lo que uno tiene ahorita sino que el camino la experiencia, las amistades, los buenos momentos, los malos momentos los momentos de triunfo, los momentos de derrota todo eso pues te lleva a ser la persona que eres actualmente dentro de lo que me ha dejado a mí en lo personal este año pues ha sido un año de cúmulo de experiencias maravillosas me llevó y tuve la gran fortuna de comienzo con una chef que yo admiro muchísimo Mazatleca, paisana mía, la chef Sagi Tellez a la cual le mando un beso, un respeto y admiración para ella chef Abraham Tames, le mando un abrazo el chef Edgar Dove, tenemos a Josué Pimentel tenemos a Hassan Carranza tengo a mi amigo Nachito, al chef Ariosto un sinfín, el chef Tani Reyes que le mando un abrazo a donde esté pues no me alcanzaría un solo video para darles una felicitación a todos ellos y pues les quiero decir a todos que venga ese ánimo por ese año que las cosas, yo siento que cada año hay que trabajar más que el año pasado si no las cosas no salen entonces este año les deseo que la inspiración, las ganas, la energía y todo que siempre se mantenga ahí y cualquier cosa sabes que cuenten con su amigo el chef Fanny Serrano y pues les mando un saludo, un abrazo, un feliz día de chef